La ciencia es comprender las cosas, entender por qué las cosas son como son. ¿Qué leyes hay que explican lo que ocurre? ¿Os habéis fijado que un avión que pesa 300 toneladas es capaz de despegar, subir a 10 kilómetros de altura y volar miles de kilómetros para luego aterrizar sin ningún problema en Chicago? Eso es tecnología, porque la ciencia es lo que primero te hace pensar cómo puede volar una cosa tan pesada. Para tener toda la ciencia y toda la tecnología que tenemos hoy, todos, que nos permite tener todo lo que tenemos, desde internet hasta vestidos, electricidad, aviones, coches, todo lo que tenemos necesita un ingrediente, algo fundamental, y ese algo es la energía. Los físicos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El 80%, el 80% es mucho, imaginaos 100 euros, pues 80 euros de esos 100 los gastamos en carbón y en petróleo. Esa es la forma principal de obtener energía que tenemos en el mundo. Dependemos mucho del carbón y del petróleo, muchísimo, y es un problema. Claro, depender tanto del petróleo y del carbón que están bajo tierra tiene un problema. No sabemos cuándo se va a acabar, pero se va a acabar, seguro. Quemar carbón y petróleo no es algo limpio. Ese es un problema. ¿Habéis visto en la tele o en los periódicos, la tele más bien, esas fotos de China, de algunas ciudades grandes de China, con la gente que lleva mascarilla? Porque no se puede respirar de la contaminación que hay. ¿De dónde viene esa contaminación? Muy fácil, de los coches y de las fábricas. O sea que el problema de quemar carbón y petróleo no es solo que se acabe, es que además contamina. ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿Conseguir hacer lo mismo gastando menos? Por ejemplo, estas luces son más eficientes que si hubiera bombillas de las antiguas. Porque para dar la misma luz gastan menos electricidad. Ese también es una solución de futuro. Conseguir soluciones técnicas más eficientes, que tengan mejor rendimiento. Que consigamos lo mismo gastando menos. Depender menos del carbón y del petróleo significa apoyar más las energías renovables y también buscar la eficiencia. Así que más energías renovables, menos carbón y menos petróleo, más ahorro, no tirar agua, ni tirar comida, ni tirar electricidad, ni tirar nada, y más eficiencia hasta donde podamos. Son claves importantes que ya iréis entendiendo después a lo largo de los años. Gracias por todo.